Bueno, pues hoy 1 de Enero quería mostraros mi colección más grande en cuanto a tamaño y más pequeña en cuanto a cantidad. Os voy a mostrar mi colección de aviones a escala 1.100 en metal inyectado, son los más grandes que tengo y solamente son 9 pero son muy bonitos, son dignos de ver y quería empezar el año mostrándoslos. Así que a ver que veáis un poco más por aquí, por aquí, por aquí también. Y bueno, si os parece bien, empezamos. Aquí estáis viendo un precioso Su-47 Berkut, yo también lo conozco como Su-43, no sé a qué se debe el cambio del número, pero bueno, es un avión ruso, llama muchísimo la atención por tener las alas invertidas y la verdad es que siempre que viene alguien a casa le llama la atención y lo primero que me pregunta es por qué este avión tiene las alas al revés o cosas por el estilo. El camuflaje es precioso, ¿vale? Como veis, totalmente negro con detalles en blanco. Diréis, es muy sencillo, pero la verdad es que le queda excelente. Y eso tenemos de este Su-47 Berkut. Seguimos con un F-35, el avión moderno más potente que hay, supuestamente. Y bueno, lo que encanta de esta colección es que la peana es móvil, ¿vale? O sea, le puedes poner en cualquier postura que se te ocurra. ¿Veis? Como veis, los detalles están muy bien hechos. Me encanta como le han hecho así el... digamos, los detalles en un gris más claro, casi azulado. La verdad es que está espectacular. Y además fue muy barato por ser el primero de una colección de fascículos. Entonces, pues en fin, está guay. Y por el precio que costó, pues todavía más. Lo que no me gusta ya tanto es que la peana, en el momento que la mueves un poco, como veis, tiembla para todos los lados. Vale, vamos a seguir. Seguimos con el bombardero invisible por excelencia, el B-2 Spirit. Bueno, no hagáis caso a que la peana esté doblada y tenga unos detalles que están mal, porque ya hice un vídeo dedicado exclusivamente al problema que tuve con este avión, ¿vale? El problema no es de la maqueta, es del sitio donde lo cogí, que lo almacenaron mal, ¿vale? Porque luego he visto fotos de la maqueta normal y está perfecta. Así que tratar de omitir los detalles que están mal, ¿vale? Pero bueno, lo que está perfectamente, pues son los detalles, el camuflaje, la peana también yo no sé cómo acabo doblada así, no sé si es que le entró agua o qué le pasó. Lo que ya no me mola tanto es que no le hayan hecho ningún detalle de bomba ni nada por el estilo. De momento, de los tres que os he enseñado, ninguno tiene hechas las armas. Y eso tenemos de este B-2 Spirit. Ahora vamos con este pequeño avión francés, el Rafale, el Dassault Rafale, que es el avión francés más avanzado que existe. En el que, como veis, aquí ya sí que le han hecho misiles, ¿vale? De hecho, lo voy a sacar de la peana un momento. Y fijaros, le han hecho misiles por aquí. Estos son depósitos de combustible extra, ¿vale? Y misiles por aquí, está muy bien, además el Pitirolo este para repostaje en vuelo, muy típico de los Dassault Rafale. Bueno, la verdad es que está chulísimo y los emblemas del escuadrón son una pasada. Emblemas de escuadrón sí que tienen todos los que os he enseñado hasta ahora, ¿vale? Y bueno, eso tenemos de este Dassault Rafale. Vamos ahora con la fila trasera y tenemos ese precioso F-4 Phantom II del ejército alemán. Del ejército alemán actual, ¿se entiende? Bueno, ahí tenéis el emblema. Está muy bien hecho, el camuflaje me parece precioso, ¿vale? Hecho en diferentes tipos de grises y diferentes tipos de tonos de verde. Y aquí, pues también, le han hecho dos depósitos de combustible. Y no sé para qué le han hecho las vainas de las armas si no le iban a poner ninguna, ¿vale? Porque eso la verdad es que me cantó y me decepcionó un poco. Pero bueno, la verdad es que el modelo del avión hay que reconocer que es precioso. Por cierto, para que os hagáis una idea del tamaño, ahí tenéis mi mano y ahí tenéis el avión. Y eso tenemos de este F-4 Phantom II. Que, por cierto, no os lo he dicho, pero en esta colección hacen incluso a los pilotos. No sé si se verá por la cámara, pero ahí hay dos pilotos dentro, ¿vale? Y vamos a seguir con la fila trasera. Aquí tenemos sin duda el que tiene el camuflaje más bonito que he visto yo en un avión. El Su-27, ¿vale? Hecho con diferentes tonos de azul, algún que otro tono de gris y algún que otro tono de gris verdoso. Con detalles en blanco. A este, como veis, sí que le han puesto armamento, ¿vale? Ahí tenéis. Como curiosidad, este venía roto, ¿vale? Este se lo he tenido que pegar yo. Vamos a sacarlo de su peana para que veáis también las armas que tiene debajo. Bien gordotas. Y los motores súper bien hechos. El emblema del escuadrón también espectacular. El piloto que lo podéis ver ahí en la cabina. Bueno, la verdad es que el avión es una auténtica pasada. Además, es uno de los que más pesa. Ya os digo que está espectacular. Fijaros si pesa que no lo puedo dejar ni en la posición que yo quería. Y eso tenemos de este precioso Su-27 Flanker. Y ahora vamos con uno muy especial para mí. El KS-101 Aviojet. Español. Y además es el avión que se utiliza en entrenamiento. Es la base de Matacán. Que está en la ciudad donde yo vivo. Entonces, pues, tenía muchísimas ganas de este. Y me costó un montón de trabajo encontrarlo. Que diréis, pues, manda a narices que viviendo en Salamanca tengas problemas para encontrar este avión. Pues ya veis. Porque salió una colección y pude llegar a ver en qué fascículo era. Que encima era en el ciento no sé cuántos. Vamos, que me tocó echar cálculos de semanas. Bueno, ahí lo tenéis. Espectacular. Tiene exactamente la misma pintura que los aviones que veo yo en la base de Matacán. Son preciosos. Ahí tenéis el emblema del escuadrón. La Cruz de Santiago. Bueno, es espectacular. Es una pasada. Además, en esta colección podías ponerle o bien en el aire. Que es como lo tengo yo. O bien con el tren de aterrizaje desplegado para poder ponerlo en el suelo. Como veis, yo lo tengo en el aire. Y no lo he puesto con el tren desplegado en el aire. Como si estuviera aterrizando o despegando. Porque tiene las rodas demasiado juntas. Si no lo hubiera hecho. Y eso tenemos de este casa C-101 avioyet. Ahora vamos con un F-100D Super Saber. Fue el primero que tuve. Y lo tuve básicamente porque vino con unos fascículos. Venía el primero y era muy barato. Y por el tamaño que era. Pues claro. Aparte necesitaba ver los detalles de la colección. Porque esta es la misma colección que el C-101 que os he enseñado antes. La verdad es que está espectacular. Está chulísimo. ¿Vale? Y como veis. Pues aunque aquí no le han hecho piloto. Le han hecho muy bien las armas. Fijaos. Los depósitos de combustible externos también. Una pasada. Las calcas son una pasada también. No le falta detalle. No le falta ninguno. Es todo metal inyectado. ¿Vale? Pesa bastante. Pesa bastante. Y se sujeta estupendamente en la peana. ¿Vale? Pero bueno. Realmente este lo cogí única y exclusivamente. Porque era barato. No obstante. Es un avión muy muy bonito. Y vamos con el último. Como no podía ser de otra manera. He dejado para el final mi avión favorito. El FA-18E Super Hornet. Que como veis es una pasada. La verdad es que ya os lo he enseñado en otros vídeos. Pero es que es escala 1-100. Entonces tenía que mostrarlo también. Y aparte me gusta sacarlo siempre. O sea. En cualquier vídeo me encanta sacarlo. Es de la misma colección que los dos que os he enseñado antes. Así que como veis. Puedo ponerle el tren de aterrizaje o quitárselo. Tiene las armas hechas en gris. Ahí podéis ver dos misiles RAN. Y los misiles Stinger de las alas. Perdón. Stinger no. Sidewinder. Que se me va a la olla con los helicópteros. Misiles Sidewinder. Ahí lleva el emblema del escuadrón. Que es el Mace. ¿Vale? Royal Mace. De la armada de la Navy. O sea. De la Marina. Es espectacular. Camuflaje en gris y negro. Que le queda precioso. La boca está típica de tiburón. De algunos aviones. ¿Vale? Incluso con el ojo ahí. La verdad es que es una pasada. Como veis este viene sin piloto. ¿Vale? Pero bueno. En esta colección venían todos sin piloto. Incluso trae el garfio este para portaaviones. Porque lógicamente si es de la Navy. Es decir. De la Marina. Pues estará embarcado. Y eso tenemos de este precioso FA-18 Super Hornet de la Royal Mace. Y con esto concluimos mi pequeña gran colección. Pero antes de despedirme vamos a hacer un pequeño repaso rápido. Ahí tenéis el Sub-43. Bueno. Lo pone como Sub-47. Pero yo lo voy a llamar Sub-43 toda la vida. El F-4 Phantom detrás. A su lado tenéis el de F-35. Detrás de ellos el precioso Sub-27 Flanker. Vamos un poquito más para acá. Y de frente nos encontramos con el bombardero B-2 Spirit. Detrás el C-101 de... Lo voy a llamar de Salamanca. ¿Vale? Y a su lado el de F-100 Super Saber. Y por último ya cerrando la fila tenemos el francés de Sao Raffale. Y justo detrás mi favorito. El que no necesita presentación. El FA-18 de Super Hornet de la Royal Mace. Y ahora sí. Concluye mi colección. A ver. Busca así un ángulo chulo. Desde donde se crean. Si no todos. Casi todos. Bueno. Ahí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en próximos vídeos. Por supuesto. Os deseo un feliz 2021. Y que al menos sea algo mejor que este 2020. ¿Vale? Y nada más que añadir. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en próximos vídeos. Y nada más que empiezo bien el año. He vuelto porque se me había olvidado por completo que tenía este avión también. ¿Vale? He estado grabando todo el vídeo anterior con el de espaldas. Y se me ha olvidado por completo meterlo en la colección. Pero también es escala 1-100. De hecho de este hice un vídeo solo. Explicándoos también cómo pegarle el alerón porque venía roto. Y bueno. Como veis pues está muy muy chulo. Siento mucho que no haya podido salir con los demás. ¿Vale? Le han hecho sus dos depósitos extra de combustible. Y la bodega cerrada para que sea invisible al radar. ¿Vale? Es de la misma colección que los que os enseñé antes. De la peana en esta forma como el B2. Y bueno. Solo eso que. Perdonad por el inciso y por este despiste tan gordo. Ya os digo. Vaya forma empieza el 2021. Y ahora sí me despido de verdad. Espero que tengáis un año fantástico. ¡Gracias! ¡Gracias!